Porque cada centímetro es fundamental, cada metro suma en esta competencia para estar en 2011 Calle 7, van quedando 12 parejas, al final de este programa solamente contaremos con 10 personas. 1 con 40, 1 con 38, y ahora tan hurtado que no arriesga a su compañera tampoco. Muchachos, este es un juego de ganar o ganar, el que pierde se va, así se juega en Calle 7, no hay segundas oportunidades hoy martes. Si ustedes arriesgan el todo por el todo, tendrán que ir a Calle 7, su plaza cae al agua lamentablemente. Subó buenos centímetros, Paola Torres, Felipe Campos mirando a Tony con el desempeño de estos muchachos. ¡Vamos a todos! 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 ¡Cayó! ¡Cayó nuevamente al agua Jonathan! Ya ha tenido un buen desempeño, pero por quinta no está duriendo un minuto, un minuto nada más. 55 segundos para ser exacto Jonathan. 50 segundos que marcan un antes y un después. Segundos le dan esta pareja, Jonathan Hurtado jugándose todas sus cartas. Su compañera también, muchachos. Si quieren estar en Calle 7, deben arriesgar Calle 7, la competencia de verdad, los valores son de verdad. El que no arriesga, señoras y señores, el mes no pasa el puente, el que no arriesga no pasa la cinta. Son todos los muchachos que veían el programa a través de las pantallas de su televisor y ahora son protagonistas cuando cae nuevamente Jonathan. Son muchachos que ya comienzan a impregnarse de los valores de la competencia de verdad, del esfuerzo, del espíritu de superación. 10 segundos. Calle 7 mostrando una competencia sana, mostrando una competencia de verdad. Últimos segundos. Si lo arriesga, gana, señora. Si lo arriesga, gana, Jonathan. Calle al agua, lamentablemente. Tiempo para ello, dice el juez Debia. 3 metros 90 fue lo hecho por esta pareja. 3 minutos ahora, juez Debia. 3, 2, 1, ahora. Cae en su primer intento de inmediato. 2 minutos con 54. Sigue la competencia en calle 7. Cae nuevamente al agua, se devuelve esta mujer, la bruja y como le dicen sus amigos. Patricio Muñoz y Natalia Proboste en la cinta. Patricio Muñoz. El pato, John Filipe. Ahí va Natalia Proboste y Patricio Muñoz esforzándose en esta cinta. Patos logra avanzar, pero cae. Avanzó muy, muy pocos centímetros. Natalia tiene la posibilidad de recuperar lo hecho por su compañero. Natalia cae nuevamente al agua. 2 minutos con 17 segundos es lo que les queda. El agua está aladísima, caen. Natalia, antes que pase la cinta, arriesga, mujer. Trata de pasar la cinta, trata de ganar metros. Van quedando 12 personajes luchando por el sueño. Hay que arriesgarse, muchachos. Si no hay riesgo, claramente les digo, no hay posibilidad de entrar a la calle de 7 de 2011, mascarado. Sí, yo creo que tienen que calmarse un poco, estar concentrados y avanzar. Esta prueba es de equilibrio. Aprendan a equilibrarse y luego van a seguir avanzando. Vamos, chiquillos. Patricio Muñoz. La concentración es fundamental, compadre. Fija un punto y controla. Los brazos arriba, los brazos arriba controla el equilibrio. Un minuto con 35. Filipe Brillata, palabras del ganador de la quinta temporada. Aconsejando a estos muchachos que sueñan con lo mismo, con el centro más alto de la competencia en calle 7. Un minuto con 20 segundos para Pato Muñoz, que nos logra dar en el clavo con esta cinta. Está intentando, pero no lo logra. Este hombre va avanzando, va ganando metros. ¡Caia al agua, lamentablemente! Un minuto con 9. Es el turno de la señorita Prodoste. La brujita, como le dicen sus amigas, está ganando un par de metros. ¡Caia al agua! Estos son los 12 competidores que van quedando. Al final del programa solamente quedarán 10 porque tendremos otra eliminación. Otra pareja que deja el sueño de formar parte de calle 7 de 2011. Tendremos 56 postulantes a lo largo de estas semanas. Todos los sábados a las 22 horas. Tendremos una pareja que pasará de inmediato a formar parte de calle 7 de 2011. ¡Mira, mira, mira! Casi lo pasa la señorita Prodoste. La brujita suma metros 33 segundos. Les cuento, muchachos, cada centímetro es vital. Cada centímetro, cada paso que den en esta cinta puede para la suma final ayudarlos a quedarse en calle 7. El que arriesga pasa la cinta. Quedan 18 segundos. Nada más son las últimas oportunidades. Muchachos, si no arriesgamos ahora, ¿cuándo pueden ser los últimos minutos en calle 7? 10 segundos, 10 segundos. Hay que dejar el miedo de lado, muchachos. ¡Uy! Una caída fuerte. Fuerte. Cuando se acaba el tiempo, ¿está bien, sí? ¿Se siente bien? A ver. Vení. 83. 4 metros 50. Ese es el espíritu. Un aplauso para esta pareja que está arriesgando, que está demostrando que tiene ganas. Turno para Nicole Hurtado ahora. Atención. 3. 3, 2, 1. Ahora. Comienza la Nico en la cinta en calle 7, como lo dicen sus amigas. Señoras y señores, estamos viviendo momentos emocionantes. Cae al agua, es el turno de Hermosilla. Hermosilla tiene que pasar la cinta. Hermosilla, arriesgalo todo, porque si no pasas, te vas de la competencia. El paso debe ser firme, bien lo sabe JC. Un experimentado de la cinta. ¿Qué es lo que falta? Mira, Nicole Hurtado, mira, Nicole Hurtado, mira. Logra avanzar un buen trecho JC. Vamos, chiquillos. Esto es solamente concentración. Ustedes pueden. Concentración y la respiración. Todo está bien. Mauro se golpea fuerte en la cinta. Están arriesgando todo por la sexta temporada. Todos quieren estar en esa sexta temporada. Todos quieren ganar. Nicole Hurtado cae nuevamente. El Mauro arriesgando todo en la cinta. Mauricio Hermosilla. Arriesgando todo en la cinta, cae. Quizás le tuvo miedo a la cinta, Mauro. El miedo a la cinta no sirve. Ahí va la Niki, la Nico pasando la cinta, cae. La metálica, la metálica, la guayocina. Así es, Nicole Hurtado, que se transforma tampoco en una guerrera de esta competencia. No quiere dejarle ni un centímetro de ventaja a sus parejas rivales. Porque cada centímetro es fundamental para el sueño de la sexta temporada. Ahí va Nicole, que cae quedando un minuto con 35. Claro que sí, Hermosilla tratando de pasar la cinta. El campeón de calle 7 le quiere dar un consejo. Chiquillo, cuando ya no quedan capacidades, hay corazón. Y te juro, Rígido, que yo sé de eso. Muy bien, Mauricio. Esa es la actitud de calle 7. Totalmente cierta la palabra de Filipe Trillat. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se acaban las energías. Queda el corazón, queda la gana para competir. Cuando son los últimos segundos de esta pareja. A continuación, muchachos, les debo contar que les queda un minuto. Recordamos que cuando llegó Filipe Trillat, no pasaba la cinta. Siempre fue indicado como el más débil. Y hoy es el campeón, el ganador de calle 7. Muchachos, todo no está perdido. Pero hay que arriesgar como lo han hecho todos los ganadores de calle 7. 44 segundos. Para esta pareja puede ser los últimos segundos en el sueño de estar en calle 7. Si no, muchachos, a verlo desde sus casas. Así es. Hay que entregarlo el todo por el todo. Nicole Hurtado. Está avanzando hasta la mitad de la cinta, pero cae. Cualquiera de estos muchachos puede estar en el elenco 2011. Puede ser la última oportunidad para Hermosilla. 20 segundos y cae. Vamos, Nicole. Vamos, Nicole. Nicole, concéntrate. Piensa que en el final de esta cinta está tu entrada para calle 7. Nauro, tus últimos 10 segundos. Piensa en tu familia. Piensa en tus sueños. Piensa en calle 7. Es el momento de arriesgar. Solamente quedan dos segundos. Y cae Nicole Hurtado. Se acaba el tiempo. Silbato del juez Devia. 4 metros 40. Fue lo hecho por esta pareja. Nos vamos a la próxima. Atención. Francisco Damiani y Medellín Navarro. 3. 3, 2, 1. Ahora. Sigue la cinta en calle 7. El juez Devia ya dijo. Madeleine. El tiempo está corriendo. Madeleine. Dos minutos con 53. Desconcentración. Quizás el juez Devia con su cara lo desconcentra. Pero este hombre es la ley. Este hombre es la palabra de fuego. El juez de calle 7. Recién llegado el juez Devia. Dos minutos con 40. Cae al agua. Se juega en contra esta energía a Damiano. Que salta como un simio de un lado a otro. Debe regular la fuerza Felipe Cabuz. Conciencia con todo tu cuerpo. Pero acá no sirve la ansiedad. Cae Damiano fuerte. Cae de espalda Damiano en la cinta. Dos minutos con 16 segundos. Hay que arriesgarlo todo. Damiano se queja de dolores en la espalda. Pero aún así continúa en su lucha. Se quiere quedar. Madeleine. Tratando de pasar la cinta. Damiano también. Y a Felipe te cuento que ellos están un poco enojados. Quizás en la competencia no tienen que estar peleados. Tienen que estar en conciliación. En calma. Aquí estoy con el ganador de pelotón Federico. ¿Qué hay que hacer para ganar esta competencia Fede? Hay que jugarse el tono. Tiene que estar tranquilo. Pero a la vez el temerario. Damiano logra sumar algunos centímetros más. Pero este muchacho no se cansa de golpearse. Tiene mala caída, Damiano. Uno con 35. Sigue corriendo el tiempo. Uno con 30 segundos. Es el turno de Madeleine. Madeleine se concentra. Pero cae al agua. Damiano te cuento. Cada caída espectacular tuya. Es porque gana metros. Un minuto con 20. Damiano se entrega hasta el final. Arriesga lesión. Camila Nacho mira con sorpresa. Camila Nacho dice. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Te lo explico Camila. Este hombre quiere estar en el casting 2011. Quiere formar parte del evento. Este hombre quiere ser tu compañero Camila Nacho. Camila Nacho continúa. Madeleine va a intentar pasar la cinta. Se concentra Madeleine. La quiere pasar. Gana alterando el relevo. Madeleine. Nuevamente cae. 46 segundos. Ahí va. Cae nuevamente. 40 segundos nada más para esta pareja. 40 segundos que van quedando respiración agitada. La señorita Madeleine no puede pasar. Es el turno de Damiano. Damiano. Me voy a decir algo Damiano. Si lo arreglas, si lo arreglas en esta cinta no es nada Damiano. Madeleine también. 22 segundos de tiempo. 20 segundos. Gana nuevamente Damiano. Damiano da saltadas. Damiano lo coja a todos. Damiano al menos si no gana. Te quiero decir. Ya ha demostrado que eres un guerrero. Un ejemplo Damiano. Cae Madeleine. Madeleine nuevamente. 3 segundos y se acaba el tiempo. 4 metros 20. Nos vamos todos al centro del estudio. Porque llegó el momento de la próxima eliminación. Antes les quiero decir. Atención Perú. Este jueves 27 de enero. A partir de las 11 de la mañana. ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? Para hoy acá, acá, acá. A partir de las 11 de la mañana. No puedes dejar de ir al gran casting masivo. Para ser parte de la primera temporada de Calle 7 en Perú. Si tienes entre 18 y 32 años. Anda a la discoteca Duval. Que está ubicada en Miraflores, Perú. Para que puedas probar tus capacidades. Y buscar tu oportunidad. Ya sabes. El 27 de enero. Excelente. Casting masivo para la primera temporada de Calle 7 Perú. Entra a www.calle7.p O envía tu mail a casting.calle7.p No puede faltar. Casting Calle 7 Perú. Todo Perú. El 27 de enero. A continuación nos vamos a la eliminación. La segunda de esta semana. Una pareja se va eliminada. Vimos riesgo. Vimos emoción. Vimos adrenalina. Entrega. Sacrificio. Trabajo en equipo. Los valores que se entregan en Calle 7. Ahora están todos nerviosos. Tensos. Porque tenemos la segunda eliminación de esta semana. Todo el nerviosismo de estos muchachos. Van quedando dos esta semana. Otra pareja. Perderá la posibilidad de estar en el elenco 2011. Atención. La pareja ganadora de este día. Con 2000 puntos. Es. Mauricio Hermosillo y Nicol Hurtado. Lideran el día de hoy. Por favor. En ese costado. Por favor. Al lado de Riggio. Venga Mauricio por favor. Al lado. Felicitaciones. Siguen en competencia. Yon Felipe. Continuamos. Todos los muchachos nerviosos. Tensión. Segunda eliminación. De estos muchachos nuevos que sueñan. Conformar parte de Calle 7 de 2011. Continúa soñando. Continúa en el sueño de esta semana. La pareja conformada por. Con 1900 puntos. Siguen soñando. Andrés Echever y Natalia Mandiola. Andrés Echever y Natalia Mandiola nos acompañan a este costado. Siguen en el sueño de estar en Calle 7. Yon Felipe. Con el tercer lugar. Con 1500 puntos. Es para. Patricio Muñoz y Natalia Proboste. Siguen en el sueño de Calle 7 adelante. Y Francisco Damiano con Madeleine Navarro. Compártenle el mismo mutaje. Francisco Damiano con Madeleine Navarro. Damiano adelante señor. Sigue en Calle 7. Francisco Damiano con Madeleine Navarro. No se la puede creer. Una de estas dos parejas es eliminada y deja de soñar. Bien, bien. La pareja que deja de soñar solamente con 1000 puntos. Y les agradecemos su esfuerzo. Mauricio Rojas y María Teresa Rubilar. Muchachos, muchas gracias por todo el esfuerzo desplegado por haber participado. Lamentablemente nos encontró el tiempo. Tenemos que despedir. Esto fue Calle 7 el día de hoy. Un aplauso para esta pareja. Muchas gracias. Mañana seguimos con la eliminación. 10 parejas. ¡Ey!